Buenas noches a todos. Hoy vamos a tener la quinta charla de lo que es el programa de la Escuela Social para este curso 2015-2016. El título que tenemos para hoy es la manipulación de la privatidad en Internet y para ello contamos con la colaboración de Ana Gómez Pérez Nievas, que es periodista. Por ejemplo, recientemente en su blog, en el Huffington Post, ha publicado un artículo relacionado con el tema que se llama El Gran Hermano, tu nuevo follower, y es responsable de medios de comunicación de amnistía internacional en España. Por eso nos pidieron que si podían exponer lo que era amnistía y luego en una mesa que han colocado fuera, pues tenéis, aparte que creo que han repartido también por ahí algunas de las peticiones. Entonces, bueno, el que esté interesado en firmar o lo que sea, pues puede hacerlo. Bueno, yo creo que sin más de la palabra y empezamos para luego tener tiempo para el coloquio. ¿Se oye al fondo o no? Bueno, pues yo una vez también te voy a hablar sobre la vigilancia masiva, porque desde Amnistía Internacional hemos lanzado una campaña que se llama Unfollow Me, creo que están repartiendo tarjetas con ese hashtag, con el hashtag de Unfollow Me, para que, bueno, si queréis poner algo en las redes sociales, pues lo compartáis, ¿no? Es una campaña que pide el fin, la prohibición de la vigilancia masiva, ¿no? Luego explicaremos en qué consiste la vigilancia masiva, pero bueno, lo que pide es que se prohíba esta práctica y también el intercambio ilegal de información, ¿no? Bueno, para empezar quería poneros un vídeo, bueno, para ver si así tenéis un poco de miedo, ¿no? Y así yo pues interesa. ...pensar y grabar la obligación de tu teléfono o no, para vigilar tu correo electrónico, y para guardar y almacenar en todos tus buscadas en tu vida. Estos fragmentos de tu vida tal vez te parezcan un poco importantes, pero la suma de todos ellos permite conocer en detalle tu vida y tus hábitos privados. Y ahora lo tendrás en el dios. Posiblemente pienses, o no he hecho nada malo, no tengo nada que preguntar, o quizás consideres que necesitamos vigilancia para detenernos. Sin embargo, los gobiernos solo deben enviarnos si sospechan que hemos hecho acto ilegal. Con la vigilancia masiva nos tratan a todos en todas como si fueran un presunto delincuentes. Además, y sus contos personales pueden utilizarse para perseguir a adversarios políticos y aficionados. Nadie se entendía en el dios. Así que tampoco debemos decir no al dios. ...y que el gobierno se mantenga en el mar de las familias educadas. Prohibamos la vigilancia masiva. Firma la petición ya. Es el vídeo promocional de la campaña de Anzolomí. Y bueno, voy a pasar ya a explicar... ...qué es la vigilancia masiva, ¿no? Bueno, la vigilancia... La vigilancia masiva es el control de las comunicaciones por internet y por vía telefónica de una parte muy elevada de la población, en ocasiones de países enteros. Sin que exista, como os pongo ahí, indicios suficientes de que esas personas hayan cometido algún tipo de delito. Bueno, este tipo de vigilancia, que salió a la luz a través de las revelaciones de Snowden, no es legal. ¿Vale? Porque para que exista vigilancia, desde la Amnistía Internacional lo que decimos es que los gobiernos tienen derecho a llevar a cabo acciones de vigilancia por temas de seguridad nacional, pero para ello se tienen que cumplir una serie de requisitos, ¿no? Y entre los requisitos que tienen que haber son que esta vigilancia sea autorizada por una autoridad independiente, como puede ser, por ejemplo, un juez, tiene que perseguir un fin legítimo, es decir, en el seno de una investigación o en un ámbito en el que se tenga sospecha sobre alguien, y tiene que ser proporcional, tiene que estar dirigida contra una persona concreta o un grupo de personas sobre las que se tengan ciertas sospechas de que han cometido algún tipo de delito, ¿no? Cuando no se cumplen esos requisitos, como sucede con la vigilancia masiva, porque estamos hablando de cantidades ingentes de personas investigadas, pues ese tipo de vigilancia no es legal. Un ejemplo de lo que sería, por ejemplo, algo legal es, pues si se tiene sospecha de que hay una red de blanqueo de dinero, pues obviamente se pueden vigilar las comunicaciones que esa red tiene entre ellos, pero esto no sucede con la vigilancia masiva, ¿no? Entonces, aquí os pongo un poco las cifras, ¿no?, de qué supone la vigilancia masiva. O sea, cuando hablamos de vigilancia masiva estamos hablando de que los gobiernos se están intrometiendo en lo más profundo de nuestra intimidad, ¿no? ¿Y qué es lo que conocen sobre nosotros? Bueno, pues almacenan y analizan historiales de navegación, es decir, las búsquedas que hacemos en Internet, los mensajes de correo electrónico, los mensajes instantáneos, las conversaciones por webcam que tenemos, así como los metadatos. Los metadatos son los datos sobre los datos, es decir, pueden intervenir una llamada y aunque dentro de esa llamada no saben lo que estamos diciendo específicamente, lo que sí saben es a qué hora hemos realizado esa llamada, a quién la hemos hecho, etc. Entonces, todo eso también da información sobre nuestras vidas. Las revelaciones de Snowden, del examenista de la CIA y de la NSA, lo que sacaron a la luz es que se había obligado a empresas como Facebook, Google y Microsoft a entregar sus datos en virtud de órdenes secretas a través de un programa, el programa PRI, ¿no?, de la NSA. Entonces, todas esas informaciones, todas esas comunicaciones que habíamos hecho todos nosotros a través de Internet o por vía telefónica, se almacenaban en lo que, bueno, luego veremos un poco. Pero estamos hablando de que no son una cantidad pequeña, ¿no? Cuando hablamos de vigilancia masiva, estamos hablando de que los espías estadounidenses estadounidenses recogen 5.000 millones de registros de ubicación de nuestros teléfonos móviles cada día. Comparten alrededor de 200 millones de mensajes de texto cada día con el Río Unido y, por ejemplo, la NSA ha capturado 42.000 millones de registros de Internet, lo que hablamos de búsquedas en Google y lo que hacemos en nuestra organización por Internet, en un solo mes. En España, esa cantidad, por ejemplo, asciende a que el gobierno de Estados Unidos, a través de la NSA, había intervenido un total de 60 millones de llamadas telefónicas, ¿no?, en un solo mes. Entonces, bueno, os ponía aquí para entendernos, porque son datos que se hacen muy grandes, ¿no?, no llegamos a entender un poco el alcance de esta vigilancia, pues la comparativa con la STASI, ¿no?, la policía secreta de la RDA alemana, que se considera uno de los servicios secretos más importantes, incluso más modernos de la historia hasta el momento, pues llegó a registrar un total de 48.000 ficheros. Cuando hablamos de lo que ha conseguido la NSA, en su conexión con todos sus aliados, estamos hablando de que si se imprimieran todos esos datos que tienen, se harían un total de 40 y 2 billones de ficheros, ¿no?, entonces, bueno, todos hemos visto la película de la vida de los otros, donde, bueno, se narra un poco, por eso he puesto el fotograma, pues este espía de la STASI, ¿no?, que se debe a investigar a una pareja, y lo sabe todo sobre ellos. Lo que sabemos de la STASI es que estaban por todas partes, ¿no?, que había muchísimos informantes, pero, claro, la tecnología con la que contaban, pues no tenía el alcance que pueden tener las tecnologías actuales, ¿no? Según un corresponsal de la BBC en Washington, la NSA tiene más o menos 38.000 empleados, ¿no? El número de informantes que se calcula que tenía la STASI es de aproximadamente 174.000, es decir, es un número mucho más elevado, pero claramente la comparativa no tiene nada que ver porque se calcula que la STASI había conseguido espiar, tenía investigadas 6 millones de personas, pero el número de personas que han sido investigadas por la NSA y todos sus habilidades, pues es, es, tiende al infinito, ¿no? Bueno, como es un poco complicado de entender y también de explicar, ¿no?, quería hacer ver un poco qué hacen con nuestros datos, ¿no? Una vez que son recopilados a través de, pues eso, tu web de telefonía móvil, tu proveedor de servicios de internet o incluso los cables de datos de internet o cables submarinos de fibra óptica, que es por donde viaja toda la información de internet, bueno, pues una vez interceptados, se guardan en grandes bases de datos, la NSA, por ejemplo, tiene un centro, uno de sus centros tiene una capacidad de 90.000 metros cuadrados, pero está construyendo otra en Utah, en el estado de Utah, que tiene una capacidad de 140.000 metros cuadrados, es decir, el equivalente a, por ejemplo, a 18 campos de fútbol, ¿no? Entonces, se guardan todos esos datos en esas grandes bases de datos donde una serie de algoritmos hacen búsquedas en ellos y los analizan, hacen búsquedas y relaciones entre ellos, ¿no? Y a partir de ahí se ponen a disposición de otras agencias de seguridad, ¿no? Lo que se ha descubierto es que existen varias colecciones de espías, la primero la que lidera un poco toda esta práctica es la que se denomina la colección de los cinco ojos, que está formada por Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, pero hay otra serie de colecciones de espías que son, que trabajan con la NSA y con la gestatura de comunicaciones del Reino Unido, ¿no? Esas son las de los nueve ojos, que son los cinco ojos más los países que veis ahí, la de los catorce ojos, en la que se encuentra España, y la de los cuarenta y uno ojos, que es una colección alidad con Afganistán. Desde Amnistía Internacional hemos hecho un mapa, bueno, si alguien interesa ya os pasaré la URL, donde puedes un poco observar si tu país ha compartido datos con estos países, ¿no? Y efectivamente pues España se encuentra entre ellos, los que están en amarillo no es que no hayan compartido datos, sino que por el momento es desconocido, ¿no? Todavía existe muchísimo secretismo, de momento la única información que tenemos es a través de las revelaciones de Snowden, entonces, pues bueno, obviamente la NSA trabaja bajo el secreto de sus comunicaciones. ¿Por qué nos hemos metido desde Amnistía Internacional en este tema, no? Bueno, pues primero porque, aunque parezca algo abstracto, esta práctica está dedicando determinados derechos humanos. El primero es el derecho a la privacidad, de la intimidad, ¿no? Que queda claro, porque lo saben todos sobre nosotros. Y este derecho está protegido tanto en la Declaración Universal de Derechos Humanos, como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y los artículos que lo protegen, un poco lo que hablan, es que todas las personas tienen derecho a que se proteja frente a toda injerencia arbitraria de nuestro derecho a la intimidad, a la vida familiar, a nuestras comunicaciones. Entonces, la explicación, un poco, por entenderlo mejor, es que igual que entendemos que el Gobierno no puede coger las cartas que nos llegan a nuestras casas y abrirlas, pues de la misma manera tampoco puede entrar en nuestro correo electrónico, ¿no? Quizá lo entendemos mejor de esta manera, que no ponga un cartel en la plaza nueva con todo lo que ha recopilado de nosotros, pero, bueno, un poco la comparativa es esa, ¿no? Que si no pueden leer nuestros correos postales, pues de la misma manera no pueden tener toda esa información privada de nosotros. Otros derechos que se están violando, o que se podrían estar violando, es el derecho a la libertad de información y de expresión. ¿Por qué? Por un lado, porque está claro que cuando sepamos el alcance de esta vigilancia, si es que no lo sabemos ya, pues vamos a actuar, es posible que actuemos de otra manera en nuestras comunicaciones, ¿no? Que nos sintamos con menos libertad para informarnos y para poder comunicarnos con nuestros seres queridos, porque sabemos que estamos siendo escuchados y vigilados, ¿no? Pero aparte de eso, es que sabemos que se están utilizando las tecnologías de vigilancia para reprimir a la disidencia y a los defensores y a periodistas en países como Marruecos y Bahrein, de los que luego hablaremos un poco. Pero, bueno, se está estudiando y existen otros derechos que también podrían ser perjudicados, reprimidos con esta práctica, ¿no? Con la práctica del espigonaje. Por ejemplo, el derecho al acceso a la salud, porque de la misma manera que tampoco vamos a comunicarnos libremente, también puede ser que muchas personas que quieran mantener el animato en sus búsquedas sobre determinadas enfermedades o sobre algo que les pueda afectar a su salud, pues van a... es posible que no actúen de la misma manera, ¿no? Si saben que esa información está siendo recogida por los gobiernos. En Amnistía Internacional hemos hecho una encuesta que, bueno, si os interesa en todo el resto de resultados ya los pasareos, los dejaré aquí, que un poco lo que da cuenta es de cómo, en general, la gente se opone a la vigilancia masiva, ¿no? En la encuesta han participado 15.000 personas de 13 países de todos los continentes y, en general, el 71% de las personas se oponen a la vigilancia masiva y piden a las empresas de telecomunicaciones y de tecnología que vigilen la información que están otorgando a los gobiernos, ¿no? En España ese porcentaje es del 67% y, bueno, que la encuesta también nos ha demostrado que, bueno, todavía es algo sobre lo que la gente no tiene muchísimo conocimiento porque a pesar de oponerse también hay algunos datos que revelan que, bueno, que seguirían actuando de la misma manera, es decir, que seguirían criticando al gobierno si no tienen que hacerlo, etc. Pues tenemos que seguir trabajando pero, bueno, un poco lo que revela es que la gente está en contra de que se vean de ser espiados, ¿no? Vale. Como os decía, esto que parece un poco abstracto y un poco real y un poco de otra época futura es real y está pasando, ¿no? He puesto aquí varios ejemplos de países de los que tenemos ya conocimiento. En Amnistía trabajamos con una organización que se llama Privacy International y, bueno, uno de los casos es el que tuvo lugar en Marruecos donde una coalición, una serie de periodistas que formaban un movimiento de periodistas ciudadanos que formaban un movimiento que se llama Manma Fix habían sido espiados. Entonces, ¿cómo lo descubrieron? Pues el hecho es que a través de su formulario de contacto como muchas webs pues ellos tenían una web en la que podías meterte al formulario de contacto para preguntar dudas o para ponerte en contacto con las personas que trabajaban ahí entonces se les envió a través de ese formulario de contacto un correo electrónico. Ese correo llegó a todas las personas que formaban parte del consejo de redacción y contenía un archivo adjunto que si lo abrías liberaba un spyware lo que se llama un spyware que es un software que permite el espionaje de todo lo que estaba pasando en los dispositivos que utilizaban esas personas. Entonces, se descubrió que a partir de ese spyware lo que la gente que lo había enviado podía conocer es que tenían acceso a cualquier contenido almacenado en el ordenador. Podían monitorear a tiempo real lo que esas personas estuvieran haciendo como si se les pusiera una cámara aquí delante en la que se viera todo lo que están haciendo. Podían entrar en todas las claves que hubieran sido espiadas y en las que estuvieran guardadas en el ordenador e incluso podían activar la webcam de los ordenadores y sacar fotografías a partir de ellas. Entonces, bueno, no es el único caso. Hay otros casos en Marruecos de gente que, bueno, a raíz de toda la primavera árabe y de la gente que forma el movimiento 20 de febrero de Marruecos, pues se ha incrementado el miedo que el gobierno tiene a la disidencia. Entonces, pues se ha visto que la vigilancia masiva está siendo más utilizada. Hay otra periodista también que ha sido espiada y lo que se ha descubierto es que detrás de ese espionaje están empresas europeas. En el caso de Marruecos está la empresa Hacking Team que es una empresa italiana que lo fabrica. En el caso de Bahrein que os pongo ahí también es una tecnología de vigilancia alemana que voy a poneros el vídeo a ver si puedo. Es un vídeo es un vídeo promocional de la misma empresa o sea, no es algo que hayamos hecho desde Amnistía ni nada. En el que se ve un poco Tengo que darle que haya esta resolución Sí, pantalla. A ver, ¿dónde está? Gracias. Este es el vídeo bueno, falta que me quiseis pero bueno, es un vídeo promocional de esta herramienta de Teams Fisher que es la herramienta de espionaje. ¿Vale? Es una persona hablando por Skype o por otra red por phone out para en este caso es Skype con su pareja o con quien sea y esta es la jefatura de comunicaciones que está vigilando lo que esa persona está haciendo en su ordenador. Puede grabar las conversaciones que está teniendo y tener acceso a los archivos que se intercambien en ese momento. Como digo, es un vídeo promocional o sea, no es algo que tengan oculto es decir, esta empresa vende esta tecnología y lo que sí que hay que decir es que esta tecnología ambas empresas tanto la que os hablo de Bahrein como la de Marruecos solo venden a gobiernos y a fuerzas armadas. O sea, que si hay algún tipo de violación de derechos humanos pues está claro quiénes están implicadas. ¿No? A través de eso la policía se lo puede se lo puede descargar todo. Entonces, bueno, es un poco el ejemplo para que veáis cómo se está haciendo eso. Bueno, hay otros ejemplos también en Turmequistán donde, bueno, desde Amistía hemos denunciado cómo existe es un país que es tristemente conocido por su represión a la disidencia. Entonces, bueno, hay varios ejemplos de lo que está sucediendo con las tecnologías de vigilancia. Al mismo tiempo de lo que está pasando con la vigilancia masiva los gobiernos están restringiendo la libertad de expresión. Como Internet es el espacio que tiene más alcance global y en el que mejor podemos comunicarnos pues es uno de los focos también donde muchos gobiernos se centran para reprimir a la disidencia y a la oposición. Os pongo aquí varios ejemplos uno de ellos es el de Turquía donde antes de las elecciones y también previo a algunas manifestaciones por ejemplo a aniversarios o actos conmemorativos por las protestas de Gézi directamente se han bloqueado los servicios de Twitter y de YouTube. La gente que quería acceder para colgar sus vídeos pues no ha podido hacerlo porque estaban tapados estaban bloqueados. El gobierno de Erdogan en Turquía lo que dice es que bueno que considera que ambas redes sociales pueden servir para difundir propaganda terrorista entonces directamente pues la escapa. En China donde bueno todos conocemos que es el país a la lice de donde amenaza la libertad de expresiones es más flagrante la situación se ha recrudecido con una nueva propuesta sobre seguridad informática que da amplía la definición de seguridad nacional hasta el punto de que da luz verde absoluta para castigar y monitorezar a activistas y opositores. Os ponía también el ejemplo de España donde obviamente la situación no es la misma pero en el que bueno sí que hemos visto que las recientes reformas de la ley orgánica de seguridad ciudadana y en la reforma del código penal bueno entre otras preocupaciones también sobre el derecho de manifestación etcétera que no es lo que nos ocupa también vemos que puede haber peligro a la hora de restringir la libertad de expresión en internet una de las cláusulas que se ha introducido es que algunas comunicaciones que hagamos a través de las redes sociales contienen el mensaje idóneo con todo lo que ampliamente quiere decir idóneo que pueden citar a la violencia aunque luego no termine en un acto violento pues puede ser motivo de delito lo mismo sucede con la consulta de determinadas páginas web el ejemplo que poníamos siempre es que si eres un periodista que tienes que investigar sobre el yihadismo o si simplemente eres alguien que te interesa pues bueno puedes ser objeto de ser acusado de delito y eso lo que nos da es un poco cuenta de que si tienen toda esa información es posible que estemos siendo vigilados bueno pues a pesar de todo y a pesar de las revelaciones de Snowden lo cierto es que dos años después de la más de dos años después de estas revelaciones nadie ha rendido cuentas sobre lo que estaba pasando sino que todo lo contrario muchos países han reformado sus legislaciones para dar alas para permitir la vigilancia masiva a gran escala aquí os pongo algunos de los ejemplos Reino Unido Francia han reformado sus leyes y entre otros aspectos lo que permiten es interceptar masivamente comunicaciones retener información durante largos periodos de tiempo y sobre todo y el que más nos preocupa es que eliminan la autorización judicial para llevar a cabo la vigilancia de las personas lo que hablábamos al principio para que se pueda vigilar a alguien es necesario que exista algún indicio de delito es necesario que se tenga algún tipo de sospecha sobre esa persona no se puede vigilar a toda la población como si todos fuéramos sospechosos de algo entonces bueno es cierto que los recién desatentados de París tanto de noviembre como de Charlie Hebdo pues han dado un poco la excusa a los gobiernos para hacer este tipo de reformas y esto ha sucedido pues tanto en Francia como en Reino Unido en Estados Unidos lo que lo que ha sucedido es que a pesar de que se ha levantado una fuerte polémica con el tema de la vigilancia masiva porque sus ciudadanos pues se sabían espiados se debatió muchísimo en el Senado lo que es la Patriotat que es la ley que salió a través de los atentados del 11S y que tiene una sección la sección 215 que es muy polémica porque lo que permite es la vigilancia masiva a niveles insospechados o sea ya alas completamente para que el gobierno pueda interceptar todo tipo de comunicaciones tanto dentro del país como fuera a pesar del debate que hubo en el Senado finalmente se volvió a renovar la disposición 215 pero lo que sí que se ha hecho es sacar una ley la periodontat que en cierta manera regula esa disposición pero desde la Amnistía Internacional consideramos que no es suficiente porque simplemente regula una parte de las llamadas no habla sobre la vigilancia en el extranjero y bueno nos parece de todas maneras insuficiente os ponía también en el caso de Egipto porque bueno es bastante curioso por decirlo de alguna manera porque lo que se lo que se descubrió es que bueno se pintó la prensa y el gobierno no lo negó es que el gobierno ha sacado una oferta una oferta de trabajo a empresas de tecnología para que desarrollaran tecnología que permitiera una mayor vigilancia de las comunicaciones entonces lo que lo que pedían en esa oferta de trabajo es que esa tecnología que se desarrollara pudiera vigilar redes sociales como Facebook Twitter incluso en ocasiones Whatsapp y Viver y detectar una lista de 26 temas que no no se dijeron cuáles eran esos temas pero entre ellos pues estaban los relacionados no solo con la religión sino también con el hecho de convocar por ejemplo manifestaciones entonces bueno estas son algunas de las legislaciones que se están cambiando y que bueno sorprende que a pesar de todo lo que ha salido a la luz pues estén dando más alas a la vigilancia masiva bueno esto lo quería explicar porque entiendo que bueno que mucha gente lo que se plantea es bueno si yo no he hecho nada malo a mi que más me da que me vigile ¿no? si con eso voy a tener más seguridad pues este es lo que consideramos un falso dilema el que nos están sometiendo los gobiernos porque lo cierto es que no tenemos porque elegir entre uno y otro de derecho ¿no? no pueden ponernos en el dilema de seguridad versus libertad primero porque como explico ahí no existen pruebas de que la vigilancia masiva ayude en la lucha contra el terrorismo lo cierto es que puede suceder todo lo contrario cuando las agencias de seguridad están recibiendo tal cantidad vigente de información lo que puede suceder es que se estenden produciendo pasos positivos es decir que estén pasando de largo peligros realmente reales y tomando por buenos peligros que no lo son tanto porque claro el número de información y de publicaciones que reciben es absolutamente ingenuo ¿no? entonces los gobiernos siempre nos van a decir que necesitan cada vez más información sobre nosotros pero lo que es necesario es que se establezcan límites y salvaguardas salvaguardas para garantizar que esa vigilancia se lleve a cabo con garantías y que podemos luchar contra ellas porque lo que sí que nos sitúan es en una situación de inferioridad ¿no? lo que hablamos del ciudadano y del cristal esto significa que somos seres frágiles porque el gobierno lo que hacen los estados lo que hacen es conocer todo sobre nosotros y por lo tanto situarnos en una situación de fragilidad frente a ellos porque nosotros no tenemos la misma información ¿no? la transparencia que existe con respecto a estas legislaciones o con respecto a las prácticas de vigilancia masiva pues desde luego no tienen a caer entonces bueno lo que decimos es que ese falso dilema entre seguridad y libertad tenemos que combatirlo porque desde luego lo que no pueden hacer es como decía hacernos a todos sospechosos y que tengamos que demostrar constantemente nuestra inocencia ¿no? sino todo lo contrario son los gobiernos los que tienen que detectar que hemos hecho algo malo para restringirnos la libertad bueno he puesto algunos pasos positivos porque no quedará todo en el horror y bueno lo cierto es que sí que se han dado a pesar de que hay nuevas legislaciones a pesar de que se está restringiendo la libertad de expresión a pesar de que la vigilancia masiva sigue existiendo con total impunidad lo cierto es que a raíz de las revelaciones de Snowden pues para militar se ha creado por primera vez un mandato permanente de un relator de Naciones Unidas sobre el derecho a la privacidad hay un informe del alto comisionado sobre derechos humanos de Naciones Unidas en las que sus conclusiones lo que recuerda sus conclusiones y recomendaciones es que la vigilancia masiva así como está correctamente regulada en el derecho internacional no lo está dando en las legislaciones domésticas en las legislaciones nacionales entonces entre sus recomendaciones lo que pide es que los estados miembros empiecen por revisar esas legislaciones para hacer las acordes a los estándares internacionales de derechos humanos y ¿cómo se hace esto? pues en la medida en que contienen salvaguardias para hacer frente a los abusos y contienen medidas efectivas e independientes para su revisión son accesibles y transparentes y también se llevan a cabo sin ningún tipo de discriminación de la población y de la misma manera las víctimas tienen acceso al remedio adecuado en caso de que hayan sido vigilados sin que hubiera motivos para ello otra de las recomendaciones que pide es que establezca un diálogo entre expertos expertos en derechos humanos expertos en tecnología para poder ver cómo se va a alinear todas esas legislaciones también es cierto que en el último examen periódico universal es un examen sobre derechos humanos sobre la situación de derechos humanos que se lleva a cabo en Naciones Unidas de los diferentes países en el último examen se realiza cada cuatro años y medio y en el último de 2015 en el de Estados Unidos muchos de los estados pidieron que se vigilara que se regulara el tipo de vigilancia masiva que estaba promoviendo Estados Unidos para que se hiciera nuevamente acorde a los estándares internacionales y bueno otra de las cosas que han supuesto las revelaciones de Snowden es que estamos siendo cada vez más conscientes de ello se han presentado demandas algunos tribunales de Estados Unidos se han posicionado en contra de la vigilancia masiva e incluso las empresas tecnológicas también a las que tampoco les conviene que sus usuarios y sus clientes estén siendo espiados pues también se han posicionado a favor de regular un poco esta práctica bueno si hay dudas o algo o sigo y bueno me lo dejo quería poner una parte también más práctica sobre lo que podemos hacer que podemos hacer porque nos situamos frente a una indefensión absoluta porque está claro que los gobiernos tienen más recursos tienen más herramientas que nosotros para que hagamos frente a esta práctica pero existen herramientas por ejemplo la Electronic Frontier Foundation es una organización que ha puesto a disposición de todos los usuarios unos tutoriales unas guías sobre como podemos protegernos online existen tutoriales dependiendo de si eres activista periodista estudiante etc y hay una serie de consejos que se pueden dar que se pueden aplicar hay cosas cosas muy básicas como por ejemplo poner contraseñas que sean seguras y que las cambiemos de vez en cuando esto puede parecer una tontería pero la diferencia es radical o sea si tenemos una contraseña de seis dígitos de seis caracteres solo en minúsculas se puede tardar diez minutos en jaquearla si tenemos una de ocho caracteres con alguna mayúscula se tardan treinta años y si tenemos una que contiene caracteres anaméricos números letras mayúsculas y minúsculas se pueden tardar hasta cuarenta mil años en jaquear entonces algo que puede parecer una tontería muy al alcance y sobre todo no poner datos personales de nuestras vidas en las contraseñas la Electronic Frontier Foundation también da un listado de qué tipo de redes sociales aplicaciones etcétera son más o menos seguras según si se pueden cifrar luego explico lo que es el incriptado y bueno se puede dar unas cuantas por si me queréis echar un ojo como veis pues Whatsapp Facebook son bastante peligrosas porque es muy difícil de incriptar la información que tenemos bueno el proceso de incriptado que es algo que también podemos hacer con nuestros teléfonos móviles por ejemplo lo que consiste es en en disfrazar la información la información que tenemos en nuestros dispositivos de manera que una persona que acceda a ellos si no tiene la clave para desencriptarlo para descifrarlo pues lo que puede ver es una serie de números y letras no puede tener acceso a esa información en algunos dispositivos por ejemplo los de Android simplemente con entrar en ajustes seguridad cifrado de teléfono pues ya se ya se realiza no es exactamente el cifrado completo que se lleva a cabo con una tecnología mucho más potente pero bueno si que nos protege en cierta medida de 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 hecho muchos de los dispositivos de 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 Apple los iPhones ya lo hacen de manera predeterminada existen otras aplicaciones y herramientas que son de código abierto esto es un poco río pero bueno Bueno, el código abierto lo que significa, por contraproducente que parezca, es que es más seguro que el código propietario. ¿Por qué? Porque son las empresas, en el código abierto no, pero en el código propietario son las empresas las que tienen acceso, las empresas de software, las que tienen acceso a toda nuestra información. Entonces con el código abierto tú puedes controlar algo, pero si pertenece a las empresas es muy difícil que tú puedas controlar lo que esas empresas están haciendo con esa información, ¿no? Tú no puedes controlar si esas empresas las están dando, por ejemplo, a Google o a otras empresas de tecnología. Estas herramientas que os pongo aquí, bueno, pues son TechSecure, que es una especie de WhatsApp, que cifra mensajes de texto, mensajerías tan infantáneas, etc. Redphone, que es para llamadas de voz, estos son para Android, y Signal, que es para iPhone, luego está Midtrip, que es una especie de Google Hangout, pero que protege tus videoconferencias y tus mensajes instantáneos, y Log, que es para el intercambio de archivos, y MapleLog, que es para cifrar el correo electrónico, o también el que tienes almacenado en Gmail o en otros como Outlook o Yahoo, ¿no? SpiderOak es como una especie de Dropbox para el intercambio y almacenamiento de Gmail. Bueno, es necesario hablar de Google también en esta charla sobre vigilancia masiva, porque, bueno, lo que sí que es cierto es que cuando pensamos en ese gran hermano, pues nos viene a la mente Google, ¿no? Es quien más sabe de nosotros, o sea, quien ha utilizado Gmail, Google Maps, todas las herramientas que tiene Google a su disposición, ¿no? Esto que pongo aquí es el post que sacaron cuando salieron a la luz las revelaciones de Snowden. Lo que explican en este post es que, bueno, que ellos no han colaborado con ningún tipo de programa de espionaje de Estados Unidos, que no conocían el programa RISM, que es el programa que permite existir o nace, que lo conocieron en ese momento cuando salieron a la luz las revelaciones de Snowden, y que lo que les ha hecho pensar las revelaciones de Snowden es lo que ellos ya venían denunciando desde hace tiempo, ¿no? Que es necesario que exista mayor transparencia en lo que las empresas tienen que dar la información y los datos de sus usuarios, tienen que dar a los gobiernos, ¿no? Que es algo que empresas como Google ya lo venían denunciando. Pero lo cierto es que no se sabe la implicación de las empresas tecnológicas en todo esto, ¿no? Lo que explica Snowden es que, bueno, yo puedo enviar un mensaje a través de Gmail, puedo enviar un correo electrónico de Gmail a cualquier otra persona, pero, como el propio Google reconoce, esa información no está solo en un único servidor, en un único país, ¿no? Ellos tienen información de nosotros, la información que tienen de nosotros está en diferentes países. Entonces, lo que explica Snowden es que cada vez que esa información pasa por la frontera, es decir, si yo mando un correo electrónico a otra persona, aunque no esté en Estados Unidos, aunque no esté enviándoselo a alguien que viva en Estados Unidos, es posible que pase por esa frontera porque, como digo, los servidores de Google están en diferentes países. Entonces, lo que explica Snowden es que, efectivamente, cada vez que pasa por la frontera, la NSA lo capta y lo almacena. Lo que sí que está claro es que a estas empresas no les conviene, porque, obviamente, si sus usuarios saben que están siendo espiados, pues dejarán de utilizar la tecnología que les proporciona, ¿no? Y lo que dice Google también es que, bueno, tú puedes controlar la información que das a Google. Muchas veces no somos conscientes de que podemos controlar todo tipo de privacidad, igual que hemos controlado la privacidad que tenemos en Facebook para determinar si queremos o no que nos etiqueten en fotos, si queremos o no que nos cuelen cosas en el muro. Pues lo mismo podemos hacer con la información que tenemos en Gmail, ¿no? Lo que pasa es que no somos conscientes de que todo esto que estamos dando también está en la nube, ¿no? Porque somos conscientes de que Facebook es una red social, pero no que toda esta información está aquí. Bueno, pues, entrando en My Account se puede controlar todo lo que queremos que Google sepa acerca de nosotros. Podemos controlar que no sepa los últimos vídeos que hemos visto en YouTube, podemos controlar, pues, borrar las últimas búsquedas que hemos realizado en el buscador y, bueno, eso es lo que Google propone. También tiene dos herramientas, dos herramientas para, bueno, para poder protegernos un poco más online. Una de ellas es el paso de la doble verificación y es que tú puedes decirle que cada vez que alguien se meta en tu cuenta de Gmail o en tu cuenta de Google en general, te mande un mensaje a tu teléfono móvil, entonces con ese mensaje solo tú tienes la clave para poder acceder, de manera que si alguien te ha robado las contraseñas o si alguien conoce tus contraseñas de Gmail y accedes de cualquier dispositivo, pues, te va a llegar ese mensaje y, por lo tanto, sabes que estás siendo... Estás siendo... Y, bueno, también hay otras herramientas como si, por ejemplo, te roban el dispositivo Android, pues, Google tiene una herramienta para que puedas saber dónde está, puedas localizarlo y aparte de bloquearlo y... o apagar los contenidos, ¿no? Entonces, bueno, no sé si he ido muy rápido, pero, bueno, quería también dejar un espacio para el debate. No sé si ha sido un rollo para hacer o mucho cuidado o qué, pero, bueno, si tenéis algún tipo de duda o aclaración o debate, pues, o si queréis comentar... Bueno, ¿qué tal? Espera, dígame un poquito. A ver... ¿Tú? Sí, sí. Ah, vale. A ver, a ver, a mí me sugerían varios debates y varias cosas que se contradicen, ¿no? Por un lado, efectivamente, queremos que nuestros estados nos mantengan seguros y, a la vez, queremos que nos mantengan privados, ¿vale? Por supuesto, en la etapa patriótica fue un desastre. El hecho de que Francia haya alargado tantísimo esta decepción no es lamentable. Van en contra de nuestras libertades y de nuestros derechos. Pero, a la vez, ¿cómo hacemos que un servicio de seguridad nacional, unos espías, en este caso españoles, puedan controlar a los terroristas si no tienen acceso a esa información? Por ejemplo, ¿qué correspondía a la Amnistía Internacional? ¿Un equipo de jueces que estuviese directamente conectados con ellos y que pudiese darles permisos? ¿Qué tipo de actuaciones? Porque, a la vez, hay que ser rápido. Les pedimos presteza, les pedimos seguridad, que no nos ataque, que nos salven del ataque. Y, a la vez, les ponemos muchos frenos. ¿Dónde encontraríamos un equilibrio? Claro, yo lo que he dicho es que nosotros no estamos en contra de la vigilancia en sí. O sea, no estamos en contra de que puedan acceder a determinada información. Pero, para eso, lo que explicaba, que tiene que haber una serie de salvaguardas, ¿no? Tienen que cumplirse todos esos requisitos. Para que puedan vigilarte, necesitan tener algún tipo de sospecha sobre ti. No pueden vigilarte masivamente simplemente porque a ellos les apetezca tener controlada la población. Tampoco pueden hacerlo sin que se emita por una autoridad independiente. Efectivamente, si hay un juez que así lo determina porque existe una sospecha, pues, claro que sí, tiene que llevarse a cabo la vigilancia. Un equipo de expertos, bueno, a partir de que sea una autoridad independiente, que no la haya determinado simplemente el gobierno, ya sería suficiente. Pero es que, además, tiene que ser limitada en el tiempo. O sea, lo que nos han revelado Snowden es que esas escuchas, esos espionajes se están llevando a cabo sobre periodos larguísimos. Y que tienen esa información sin destruirla una vez que la sospecha se ha pasado. Entonces, eso es lo que es peligroso, ¿no? Que puedan seguir teniendo nuestra información durante tanto tiempo seguido y sin que nadie les pueda poner ningún tipo de límite. Y a la vez, ¿cómo haces para almacenar esa información o captar esa información que es necesaria sin verla? Pero a la vez, una vez que la necesitas ver, poder acceder a ella. ¿Cómo controlaríamos eso? O sea, ¿cómo funciona? Me explico. Nosotros tenemos nuestros datos a compañías privadas. Movistar me está escuchando, Gmail me está leyendo, Google. Vale, entonces, ellos pueden almacenar los metadatos de a quién he llamado y a quién he llamado, pero no los pueden ver. Pero yo ahora cometo un delito y el juez quiere verlo. ¿Dónde se almacena y a quién le cedemos esa información y quién puede almacenarlo? Pero entonces, o sea, ahí no hay ningún problema. O sea, que el juez, a través de una orden judicial, pueda tener acceso a esa información. O sea, al mismo tiempo estamos diciendo que en esos almacenes se está almacenando toda la información durante muchísimo tiempo. Claro, pero el juez tiene una duración determinada de esa investigación, a partir de que se determine y que esa persona se inocente. Pero lo que quiero decir es que ¿quién gestiona esos almacenes? ¿Las empresas privadas? No, claro, es muy peligroso que las gestionen las empresas privadas. Pero al mismo tiempo que los gobiernos las gestionen sin que nadie les vigile a los gobiernos, pues es igual de peligroso. Por supuesto. Entonces, bueno, pues en este momento tenemos que seguir investigando a ver cómo se está llevando a cabo esta práctica. Porque sigue envuelta en un secretismo del que no tenemos información. Mismamente en España nosotros desde Amnistía Internacional no sabemos todavía. O sea, se sabe que hay un nuevo sistema informático que se va a implementar en 2017, pero que todavía no está vigente, sobre vigilancia, que va a renovar el antiguo Sintel, pero todavía no sabemos cómo se va a implementar ni cómo se va a llevar a cabo, ¿sabes? Entonces, pues estaremos pendientes. Pero en España, en el caso de España, no sabemos cómo se va a realizar todavía. Ni sabemos en qué parte. O sea, muchas informaciones de medios de comunicación han dicho que el CNI ha colaborado con la NSA, etc. Bueno, desde Amnistía Internacional todavía tenemos que seguir investigando cómo se ha llevado a cabo. Porque de momento lo único que se conoce son precisamente eso, las revelaciones de Snowden. Y ni siquiera se tiene todo el total de la información, de la cantidad de información que otorgó. No sé si respondo. Sí, bueno, David, no sé exactamente quién ha pedido primero. Sí, bueno, pues lo primero a la vez es la intervención, muchas veces. Y me gustaría preguntarte si se sabe, se tiene constancia o la sospecha de que Amnistía Internacional haya sido objeto de esta vigilancia masiva. Sí, sí, esto tenemos una constancia de que hemos sido investigados por la NSA. De hecho, hemos puesto, por el gobierno británico, hemos puesto dos demandas. Una del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por vigilancia masiva contra el Reino Unido. Y también formamos parte de una coalición liderada por la Wikimedia Foundation en una corte federal de Estados Unidos por vigilancia masiva. Porque, bueno, sabemos que hemos sido vigilados y eso, claro, dificulta muchísimo nuestro trabajo. Porque, bueno, nuestras fuentes, las fuentes con las que trabajamos en terreno, pues obviamente van a sentirse muchísimo más inseguras. Si saben que nuestras comunicaciones están siendo vigiladas y expiadas, primero, porque pueden tener consecuencias directas y, segundo, porque no van a tener la misma libertad de movimiento. Entonces, en ese sentido, nosotros, como con otras organizaciones, como Human Rights Watch, pues también han denunciado la vigilancia masiva de la que estaban siendo objeto. Bueno, nada, una afirmación y una pregunta. La afirmación es, y yo no quiero ser vigilado ni un poco ni mucho, ni nada, que los Estados dejen de vigilar. Me siento muy distraído cuando el Estado me vigila. Porque, además, no es por combatir el terrorismo, para lo que han costado una torpeza absoluta, a pesar de toda la vigilancia, pues entran acas por Europa, ¿verdad? No van por él. Esa es la excusa. Y la pregunta es, ¿un teléfono tecnológico como este es más difícil de vigilar? ¿Es smartphone, no? Este, no sé, es un nombre. No tiene WhatsApp, no tiene nada. Lo cierto es que el terrorismo empieza efectivamente con los smartphones, pero bueno, tampoco es todo muy secreto. No sabemos que ya más han sido intervenidas. O sea, de todas formas, también, si tus comunicaciones las realizas a través de Internet, puede ser objeto de la misma vigilancia que cualquier otra persona. No es capaz. ¿A pesar de los filtros? A pesar de utilizar todo esto, que si utilizas todo lo que he explicado aquí, aún así, los gobiernos van un paso por delante. Eso es tan grave, sí. Es que yo iba a comentar eso precisamente, ¿no? O sea, ellos siempre nos van a ganar en cuanto a lo de la seguridad. No, seguro ya, ¿no? Entonces, me parece una pelea absurda. Me parece absurdo tener que dedicar mi vida, o un 50% de mi vida, a hacerse algunos mis datos. O sea, yo me niego a esa película, ¿no? Entonces, me parece que en todo caso el camino es pelear por la transparencia o porque se impida que haya una vigilancia. Ese es el camino. O sea, y que nosotros aprendamos a ser más seguros. Pero, ¿qué es eso, hombre? O sea, es que es un camino que no tiene sentido. O sea, va a ser más seguros. Y luego hay otra cosa. Hablar de gobiernos. ¿Qué coño gobiernos? Es el capital financiero que domina el mundo entero. Entonces, va para allí, ¿no? Va para allí. No va para el gobierno no sé qué, o el gobierno no sé cuantitos, o el otro buen de la moto. Sobre lo que dices de protegerte o no. Bueno, lo que sí que está pasando es que muchas empresas de tecnología lo que están haciendo es hacer mucho más complejas sus herramientas, ¿no? Para que sea muchísimo más difícil que los gobiernos, que los estados puedan acceder a ellas. Entonces, en la manera en que tú, como usuaria, exijas eso a las empresas de tecnología en esa manera, también estás presionando para que decidan cambiar sus maneras de actuar. Pero, bueno. Hablas sobre... No, vamos a ver. A ver. Claro que hay que luchar con una mayor transparencia. Lo que pasa es que no me dan ninguna confianza en un momento dado en que los estados tengan que atenerse a unas normas, porque siempre existen las cloacas y la ilegalidad que pueden seguir funcionando como están funcionando hasta ahora. E incluso, pues, conforme la tecnología se lo permita y la más. Entonces, claro. A mí lo que me preocupa es que, legal o ilegalmente, es que pueden entrar en mi cuenta bancaria, en mi historia clínica, en mi no sé quién y en mi no sé cuánto. Y eso no lo puedo evitar. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, pues yo personalmente lo que tengo claro es que lo que no quiera que se entera nadie, no lo voy ni a decir por teléfono ni lo voy a decir en un correo que le haré con la persona X, o lo haré con él. Y malo será que haya un satélite que me esté captando, que también es posible. No hay un tema aquí. Esos datos, imagino, que aparte del terrorismo, que como aquí le decían, al final no valía ya gran cosa, pero cuando aquí atentan, atentan. ¿Eso también puede servir para marcar el mercado, si en un momento dado, o para inclinar hacia un consumo o hacia otro? ¿Eso también es posible? Claro, sí. Bueno, ya no trabajamos en eso, pero bueno, se dice que uno de los motivos por los que estaban realizando este espionaje masivo, para tener ventajas comerciales, ¿no?, con respecto a otros países. Pero sobre lo que dices de, bueno, que lo que no quieres que sepan, que no lo comentas online, bueno, pues hay una de las frases de Snowden, ¿no?, que lo que explica es que ha hecho todas estas revelaciones, poniéndose en peligro y estando en el punto de mira del gobierno de Estados Unidos, para que, bueno, para que los estadounidenses supieran elegir qué tipo de gobierno querían, un gobierno que controlara sus vidas o un gobierno que les diera libertad, ¿no? Y entonces precisamente lo que explica es que lo que quiere no es que la gente cambie sus comportamientos, ¿no? En la medida en que tú cambias tu comportamiento y decides modificar cómo actúas en internet o por vía telefónica, en esa medida están ganando, ¿no?, la batalla. Sí, Ana, es que hemos pasado con un poco de puntillas, como los puntos calices no están tan dentro de Europa, más aquí Rusia, Marrocos, y ahora es de España como que en España el año que viene van a implantar un sistema nuevo. O cuando, por ejemplo, tenemos la ley Mordaza, o arrastramos un largo historial de espionaje, corrupción, terrorismo de Estado a cargo de fondos reservados, etc. ¿Qué valoración? Sí, exacto. ¿Tenéis, o sea, la valoración que tenéis es a partir del año que viene? No, 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 no. He hablado de la ley racónica, eso, porque dan, ¿eh?, y de la, de la denominada de la inmundaza y de las reformas en el Congreso Penano. O sea, tenemos muchísimas preocupaciones sobre esas dos reformas. Por un lado, porque van a restringir el derecho de manifestación, claramente, o sea, hay manifestaciones que van a quedar prohibidas, hoy lanzadas. también hay muchas preocupaciones por el hecho de que no se va a poder grabar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que desde la amnistía en muchas ocasiones esos vídeos nos han permitido denunciar abusos y violaciones de derechos humanos que estaban cometiendo la policía y los cuerpos de seguridad del Estado entonces yo lo que he hablado es lo que tiene más que ver con la vigilación masiva pero obviamente esas dos reformas restringen claramente y así lo han dicho algunos organismos de Naciones Unidas el derecho de manifestación, el derecho de libertad de expresión, incluso algunos derechos como el derecho de movimiento el derecho de dejar un país a otro, etc. y por supuesto las devoluciones en caliente hemos denunciado claramente que se ha legalizado una práctica que está completamente prohibida por el derecho internacional yo te quería preguntar bueno, o sea, o volvemos a las cavernas porque hoy en día, vamos, el no estar en internet, no estar en el correo pues bueno, es prácticamente imposible entonces, bueno, estoy más un poco en la línea de lo que comentaba de que, bueno, el trabajo tiene que ser el exigir de que no se empleen mal esos datos pero efectivamente, o sea, es que si no, pues, pues bueno, lo que decía José Luis de que lo que no quiero es que eso no lo pongo pues, bueno, hombre, desde luego hay una parte que sí que te puedes reservar y tal pero bueno, o sea, lo que son datos normales pues es que te los piden en todas partes o sea, hoy en día vas a la Seguridad Social lo primero que te piden es el correo electrónico el teléfono móvil, desde que vas al otro lado y igual, ¿no? entonces, pues... Sí, bueno, o sea, eso está claro lo que pasa es que, bueno, por mucho que intentes controlar la información que das también es cierto que simplemente por el hecho de tener un teléfono móvil saben tu ubicación y saben al lado de que otros teléfonos, ¿no? o sea, lo que decimos aquí de saben con quién dormiste anoche es que saben dónde, o sea, te relacionan con otras personas, ¿no? entonces, de todas formas, aunque intentemos controlar un tipo de información que no es el consejo que yo daría, ¿no? que lo que... o sea, el consejo que yo daría es como que seamos plenamente conscientes de que esta práctica está pasando y que exijamos a los gobiernos que la regulen, que pongan límites y que de alguna manera podamos hacer frente a ella, ¿no? Otro personaje, aparte de Snow White, es el Julián Assange que está, que ahora ha sacado un comunicado como que... que le va a sacar de Amnistía Internacional alguna propuesta para presionar al gobierno del Reino Unido Bueno, nosotros, claro, tenemos un poco la misma opinión que Naciones Unidas que ha sido una detención arbitraria de momento no nos hace algo público sí que hemos dicho cosas en otras ocasiones pero sí, a mí me parece una detención arbitraria que tiene que ver con las revelaciones que ha puesto a disposición del público ¿no? Entonces, en esa misma línea que creo que Naciones Unidas estamos trabajando Buenas tardes Quería explicar un poquito el tema de historia clínica informatizada pero no solo historia clínica para que no se trabaja diario, ¿no? En los datos tan utilizados, se hacen auditorías se sanciona gente que no justifica la entrada se hace accesable se sanciona empleo y sueldo a usuarios o historia clínica que han hecho entradas se sabe salir bien tu problema de entrar y se sanciona algo o sea, eso está totalmente controlado En este momento hay bastante polémica porque además hay veces que la comisión investigadora de todos estos pasos dentro de historia clínica pues hay veces que no considera necesario los datos que tú vas a recabar para tu trabajo y entonces hay unas lagunas legales ahí pues que hay momentos que no sabemos muy bien me llaman por teléfono me están pidiendo que, pues mire, estuve en tanto texto tratamiento, no sé qué tal yo no sé si puedo entrar porque ese paciente no está citado o sea, yo creo que todo esto es casi un montón de lagunas pero además la historia clínica está muy controlada no sé si los estados o ya entes superiores entran de forma militaria y nadie los controla que has subido en tu información pero a nivel de usuarios y de su movilidad de trabajadores Sí, lo que está claro es que, bueno si Internet ha despertado y todavía no se sabe muy bien cómo regular toda esa información de Internet y toda la informalización de la información entonces, pues lo que pedimos es que de alguna manera se revise todo lo que tiene que ver con eso y pueda ser tanto unificado como estándar de acuerdo a los estándares de derechos humanos ¿Puedo hablar otra vez? Sí, me lo ha recordado me lo ha recordado ahora la ley de protección de datos ¿no? ¿a cuántos de aquí le ha complicado su vida diaria la ley de protección de datos? cuando luego resulta que nuestros datos fíjate dónde están o sea, es increíble ¿no? no sé yo pienso que todo aquello que restrinja la libre circulación de las cosas para la persona de abajo que somos nosotros es negativo o sea, las leyes en general están hechas y favorecen al rico nunca al pobre y la ley de protección de datos fastidia al usuario no sé a quién beneficia de esto ¿no? no, pero te quiero decir que va en la línea de que de que a mí que me den libertad que vayan los datos donde quieran ¿sabes lo que te digo? porque todo lo demás es complicarme la vida cuando además luego no se puede parar nada claro está las plataformas así de como son nosotros Amnistía o Abad o Change que bueno hacen ciber campañas para recoger firmas y tal en el caso vuestro ya has dicho que habéis sido hostiados me imagino que los otros no correrán mejor suerte con lo cual pues estaremos todos fotografiados está claro que han vigilado muchísimas organizaciones de derechos humanos que muchas lo han denunciado que muchas no tienen las herramientas adecuadas para protegerse y bueno que es complejo ¿no? luchar contra esta de los campañas las comunicaciones por telefonía fija en teoría son más seguras la verdad es que por telefonía no lo sé no lo sé pero el que no no lo tengo o sea que hay que poder entender cualquier tipo de datos ya todos estar formalizados ya claro yo quería más que hacer una pregunta dar una opinión y es que entiendo que estamos en la lucha de la información porque la información da poder evidentemente los estados y las grandes empresas las que manejan la información que les da digamos derecho a los negocios a la dirección política etcétera pero en el fondo yo creo que este debate es muy antiguo lo que es nuevo es el escenario internacional global en el que estamos viendo ahora antes se producieron en el espacio de Estado-Nación en la escala más pequeña y en su día se hicieron herramientas para controlar la democracia y se hicieron herramientas de visión de poderes limitaciones regulaciones ahora hay que centrar en un espacio global internacional en el que los estados dan lugar a este tipo de incoherencia como se ha dicho ahora una protección de datos local que parece muy exhaustiva a proteger al ciudadano cuando a nivel global estamos absolutamente indefensos entonces yo simplemente mi opinión en este caso era para decir que el futuro pasa por el debate de este tipo a nivel internacional y lo que tienen que hacer los de aquí es apoyar a la amnistía internacional y a los grandes movimientos sociales que son los que están creando conciencia de este tema creando opinión pública y luchando en el escenario en el que ahora hay que luchar que es el escenario global los escenarios locales y nacionales se quedan cortos frente a este tipo de dinámicas porque la economía digital la sociedad digital en la que estamos no tiene fronteras necesitamos movimientos sin fronteras y este es uno de los temas más claros de modo que por mí simplemente felicitar a la amnistía internacional y animar a la población a que nos sumemos a este y a todos los movimientos y entidades que se mueven en este ámbito global que es la única esperanza que tenemos de seguir luchando por la democracia a nivel internacional muy bien muy bien que bueno aprovecho además para decir que tenemos ahí están recogiendo firmas por dos casos uno de Rusia y el otro no sé en Myanmar sí sobre personas que han vertido opiniones en redes sociales y por eso han sido carceladas entonces bueno pues ya la salida podéis echar una firmita y pues muy bien aprovecho para anunciaros la próxima charla que será el 15 de marzo el tema el mercado de los alimentos producción legislación marcas blancas y comercialización y contaremos para la ponencia con Frank Sagra que es ingeniero técnico agrícola y licenciado en ciencia tecnología y tecnología del canal muy bien gracias gracias Gracias.